buenos días a todos estamos en un juego free to play, gratuito, Jason Impact creo que se llama, yo de inglés sabéis que se lo gustó, jajaja y nada y vamos a empezar el juego, un juego gratuito que está para todas las plataformas, PC, Equipo, Sony, y nada y para Android y nada y vamos a empezar el juego a ver qué tal está vamos a darle una oportunidad, ya que es tan conocido y tan famoso, es un tipo de juego que puede jugar gratuito, todo el juego completo, tiene un modo online que puede jugar con tus colegas, que veremos a ver si podemos jugar con varios colegas que tengo por ahí que se les cargan y quieren jugar, jajaja y bueno, vamos allá, a ver qué tal está, vamos a empezar el juego y vamos a dar un poquito de caña a ver qué tal está el juego pero lo que estás intentando decir es que��asteis aquí por otro mundo Pero cuando querías ir y seguir hacia el otro mundo, tu camino fue bloqueado por algún noveno de Dios? Outlanders, tu viaje termina aquí. ¿Quién eres tú? El sustainer de los principales de la humanidad, el arreglo de la humanidad, termina ahora. ¡Ok, Allahý! ¡Vamos, vamos, vamos! No, 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 no. No, 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 no. Wait! Don't go! Give my sister back! And just like that, God took away my sister. Some kind of seal was cast upon me, and I lost my power. So while we used to travel from world to world, we are now trapped here. How many years ago was it? I don't know. But I intend to find out. When I woke, I was all alone. Until I met you two months ago. Yeah, Paimon really owes you for that. Otherwise, Paimon likely would have drowned. So Paimon will do her best to be a great guy. We should head off. Let's get going. Well, here we are. The story has changed. I chose one of the two heroes. I chose one of the 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 heroes. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos allá! Estoy mirando un poquito al menú y ahí estamos. ¡Suscríbete! ¡Increíble! ¡Suscríbete! 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 Presiona el punto de teletransporte desbloqueado para trasplotarse a esa ubicación. ¡Ah! Vale. Estoy desbloqueando. Vale 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 valeubs Vale R1objectos Hicimos esto, hicimos esto, hicimos esto A ver como era Pero el mapa no? Vale, o sea que yo me puedo transportar aquí ero dentro. Vale, vale, vale ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Harto! Me escapo el lagarto. Vaya, hombre ¡Eh, lagarto! Una cola de lagarto, una cola de lagarto que se enrosca... Climbing depletes stamina, and depleted stamina takes time to recover. Ok, let's take the route we planned. We're off to... A statue of the seven! Which of the seven are you looking for, exactly? Sí Vale, es un simple toque. Vale. Esto es... ¿Cómo se consigue? Reconestar... Atrapa lagarto. Una cola de lagarto que se enrosca al perder su dueño. Muy amarga, pero tiene propiedades para el endulcimiento de la piel. Y ahora que le voy a destruir, salir... Vale. Son inventarios, son objetos. Vale, vale, vale. ¿Estamos con el jueguecito? O sea, ahí en el mapa... La rueda no hace nada, ¿no? Simplemente el mapa es... Usando aquí... Me voy... Al mapa... Para ir siempre toque. Vale. No, el simple toque... ¿Se ve bien? El simple toque. Me cuesta, eh, lo del simple toque tan rápido, tío. Lo que hacemos es... Hoy todavía puedes regenerarse 6 veces. Cuanto más respongas insolididad, más protegemos necesitas. Hay de todo, tío, aquí, eh. Hay de todo. ¿También puedo jalar o qué? ¿Yo puedo hablar con mi personaje? Mira, realmente, misión completada. Esta es de pájaro. A ver... Sigue avanzando por el camino perdiendo, del valle estará teniendo tu camino juntas a las rodas. 20 minutos. Ya no es complejo. Pero, ¿cómo lo ha dañado? Mi misión ha salido. Sigue avanzando por el camino perdiendo el valle estará teniendo tu camino juntas a las rodas. Vale, esto son misiones. Sin misiones activas. Sin misiones de cargo. Sin misiones activas. Y hasta la puedo activar, ¿no? ¿O no? ¿Cómo activo esta? ¿Salir? ¿Mimijar? Vale, no puedo... No tengo la opción de... Completado. Misiones completadas la voy a mostrar aquí. Vale. ¿Puedo recorrérmelo por aquí todo, no? ¿Puedo recorrérmelo por aquí todo, no? Vale. Vale. Creo que ya lo dejó. ¿No? Son como comunes fuertes, pueden crecer en cualquier lugar con cantidad adecuada. Bueno chavales, el juego me está gustando, totalmente sirve online, necesita online para jugar, pero bueno, es todo gratuito y ha llegado algo brillando también, y la verdad es que es una maravilla, el juego la verdad para ser gratuito, free to play, hay que darle a un juego que es un modo traga perra, si no, no lo sabes. Me da fue esto, pero lo que me gusta a mi, me está gustando bastante, con una floca cerca de esa cinta, un jugador que juega mucho al KO DUTY, al FIFA, un piperos de toda la vida, pero bueno, el juego es de la demanda, y ahí me está, cuando era un juego cambiar, no siempre lo mismo, y dar un mentor a la vida, y no era un poquito diferente, ¿esto no bucea o qué? Me pongo a los peces, eh ¡Ah! ¡Está abogada! No vale Joder, tío, yo no sé ver que moría así No me jodas, tío No vale, eh ¿Cómo que me muero? Ah, me mata el azarata, joder, macho. Vale. ¿Me entiendo si muero o qué? El nivel de vida es la barra, ¿no? ¿Me entiendo si muero si muero si muero si muero si muero si muero si muero? ¿Me hago? ¿Me llevas por la barra en vera o qué? ¿Puedo estar ahí? Vale. No vale, eh. O sea, que se ahoga y muere. Si agarra todas las barras, muere. Vale, 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 vale. Eso, eso no vale, eh. Estoy estancando ya. No puede ser, tío. Ah, protegema, vale, he cambiado la cantidad de protegema. No voy a tomar nada porque no... En el momento no sé nada. Vamos a descubrir fuerte. ¿Cómo se consigue? Recolectar la naturaleza. Recolectar en la orilla de los lagos. ¿Y esto? ¿Y esto qué hace? Vale, esto te da un cambio de gema. Consumir. Bueno, no lo voy a consumir nada. Insertar dónde? A ver eso. Insertar. Aquí. Insertar la cantidad. No está de modo y ya. No está bien, no está bien. Mira, no me voy a comer. Mira, mire lo tienen aquí a ver. Mira, macho. No tiene que muer así. Es una posada, eh. No tenemos mucha vida. ¿Cómo se puede aquí uno? ¿Cómo se puede aquí? ¿Cómo se puede aquí? ¿Cómo se puede aquí? ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Espartado! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, de tributo. No tengo nada. No tengo ninguno. No sé qué es. ¿Esto? Es normal. Paso nivel 1. Si no tiene ninguna otra. No se va a tener posibilidad. No, no. Ok. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¿Esto es lo que se me juega o qué? ¿Esto es lo que tengo, eh? ¿Cómo me curó? Es algo de lo que a mí ahora mismo no sé cómo curarme. Tengo que intentar ir a la esposa. No sé cómo curarme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suspida de influencia! ¡Desina! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, did you just feel the elements of the world? It seems all you had to do was just touch the statue and you got the power of Animal. As much as they may want it, people in this world can never get a hold of powers as easily as you. Uh-huh. It's because you're not from this world to begin with. If we keep heading west from here, we'll eventually reach Mon... Mondstadt is the city of wind because they worship the god of Animal. So perhaps, because you got power from the god of Animal, you can find some clues there. There are also lots of bards there, so perhaps one of them has heard news of your sister. Let's move then. The elements in this world responded to your prayers and Paimon thinks that's... We're not going to fall into this world. I don't know. Yeah. 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 Red blade. Red blade. ¡Ah! Disappeared! These are the animal powers you got from the Statue of the Seven. Oh, Paimon's so jealous. Why doesn't Paimon get cool fighting powers? Más fuerte, misión. 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 Vale, vamos a ver Vale, eso es la mejora Vale Bueno, seguimos Vale, vale Vale Vale, vale 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 ¡Gracias! Las estatuas son los puntos azules que te aparecen en el mapa. Esas estatuas son las que vas y te regeneras. Yo ahí me he ido ya dos veces y me he regenerado. Me he vuelto a todo. Hostia, ya estás en nivel 6. ¿Cómo le estás dando caña? Nivel 2. ¡Gracias! 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 Rápido esto No sé, creo que es ahí A ver, loco, dentro de un ratillo Voy probando Porque yo todavía Estoy en el nivel del juego Ahí En el 2 Pero vamos A mí me está gustando En el momento Le estoy dando un poquillo Me está gustando mucho He cambiado un poquillo De casa tuti Eso a jugar a esto Está guapo Está guapo Oh my gosh No, no, no No, no, no También hay un artefacto Donde pones artefacto Que le pones como una flor No sé si la tendrá tuya una flor Y te da más vida Que sube el nivel de vida también No sé, para que suba luego la barra ¿Sabes? Me ha dado más nivel de vida ¿Sabes? Me ha subido más la barra Más la barra de vida Le pones el artefacto Y es como una flor De momento le he puesto eso ¿Sabes? ¿Qué te gusta, macho? Bueno, es que yo soy más Como de mundo abierto Así me gusta de dar vueltas A más a ti te gusta menos Ir más a directo No sé A mí me gusta, ¿eh? Yo de momento estoy dando vueltas Y recorriendo y recorriendo A mí de momento Le doy una probada Bueno, chavales Aquí estamos Seguimos jugando Estamos hablando por WhatsApp Ya sabéis que yo soy como soy Y hago los directos Como a mí me sale De donde me sale Y me trata Bueno Yo he ido hablando con un Con un chavalillo Que también está ahí Jugando a tope con él Jajajaja Que están también probando el juego Y estamos Dándole otras opiniones A uno le gusta una cosa A uno le gusta a otro Y tú ¿Qué tal? Jugando ¿Cómo? Cada uno Vamos allá Supuestamente vamos a esta ciudad ¿Cómo algo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sirve a destruir ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Best we put it away for now Ok, we've got it Now let's get out of here I got out of here I'm gonna go in Here is Wale It might be Zom ¿Puedo? 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 Y si ahora me voy a tocar... ¿Personaje? ¡Suscríbete al canal! Bueno chavales, pues el primer capítulo de episodio de este juego está aquí, está grabado para que veáis como va el juego, no sé si seguiré subiendo más capítulos o no, pero bueno, es para que veáis como va el juego, es un juego gratuito, está para todas las plataformas, creo que se puede jugar, se puede probar, es un juego bastante bonito y es gratis, es un juego gratis al que se le pueda dar un poquito de caña y al que está aquí y al que hay que jugar, creo que es un juego al que hay que probarle mínimo, dar una oportunidad y probarle. A mí me gusta, eh.